Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. A lo largo de la vida nos toca experimentar todo tipo de situaciones, unas más agradables y otras difíciles. Hoy vamos a conocer a Armand y a Fina, quienes a sus más de 90 años nos contarán cómo Dios los ha acompañado desde la niñez hasta el día de hoy. Pero antes de ver nuestro reportaje, queremos animarte a entrar en las redes sociales y responder a esta pregunta. ¿Cuál es el legado que quieres dejar tú a las próximas generaciones? Pues vamos ya a ver el testimonio de Armand y Fina. Bueno, la guerra civil recuerdo prácticamente todo. Nosotros vivíamos en la calle de Llanza, en un sexto piso, que era un séptimo piso. Y en los primeros principios de la guerra, en los bombardeos, bajábamos todos los vecinos al principal. Y en aquella guerra, cuando las bombas caían en una casa, no las destruían todas, destruían los pisos de arriba. No eran muy potentes las bombas. Todos los vecinos de la estraera bajábamos a la principal, que era un piso más grande, para escondernos de la bombardeo que había. Mi padre, que trabajaba en un banco y tenía un cargo muy importante, se fue a la guerra. Entonces mi madre era del PSUC, era política y era muy activa. Y entonces mi padre se fue a la guerra y fue encarcelado y fue a parar al campo de concentración de Argelés. Mi madre, con el PSUC, iban a una fiesta. Entonces, yendo para la frontera, fueron detenidos, encarcelados, los llevaron en tren y la llevaron en otro campo de concentración. Era muy pequeño, tenía tres años cuando empezó la guerra, aún no había cumplido tres años, y tenía cinco y medio o seis cuando acabó. Y entonces, en aquellos tiempos yo era muy comilón, me gustaba mucho comer. No había gran comida, pero mis padres me trataban muy bien. Yo era pequeño, dos hermanos, y a mí me alimentaban como podían, pero no teníamos mucha comida. A mí el pan lo administrábamos, cada uno tenía su trozo de pan y mirábamos tener un comer al del otro, sino cada uno el suyo. Mi padre, en el campo de concentración, encontró un señor muy amable, que hablaba mucho con él, y resulta que este señor era un pastor. Era un pastor y habló con mi padre. Mi padre no era cristiano del todo, tenía una intención de buena persona y que sí que habría un dios o algo, algo sobrenatural que tú podías hacerte a él. Y el pastor le fue hablando y hablando y mi padre se convirtió. Cuando acabó la guerra, los cultos los hicimos en casas particulares y en mi casa hacíamos un culto, nos reuníamos 18 o 20 personas y teníamos que ir con cuidado, no se cantaba entonces para que los vecinos no nos denunciaran, hasta que hubo más libertad y pudimos hacerlo después ya en la misma iglesia. Yo me quedé con los tres años, unos tíos que no tenían hijos, habían tenido tres hijos que murieron de pequeños, se hicieron cargo de mí. Claro, a mí me quisieron con locura, me mimaron, me cuidaron, fuimos a parar a Termens, que es un pueblecito de Lérida, mi tío era sastre, hicieron de padre y de madre para mí. Cada domingo aparecía un señor en la parte de atrás de la iglesia, muy especial, que era un policía secreto, que se sentaba para oír si hablábamos mal del régimen o no. Entonces eso lo sabíamos, pedíamos a que el hombre decía, mira, ya está aquí. Y si se portaba, era correcto. Incluso hubo uno o dos de estos policías que se convirtieron, se hicieron protestantes, de asistir al culto y poder fichar a ver qué decían allí. Estuvieron seis años. Cuando volvieron ellos, mi padre vino, y la caja de pensiones, que es donde él trabajaba, le dijo, ven y no te pasará nada. Mi padre vino a Barcelona, le detuvieron en la Villa Laetana, en el juzgado aquel, a todos le esperaron en cantidad, menos a mi padre. Pero le llevaron al calabozo y del calabozo fue a parar a la prisión. Y estuvo en la Modelo, tiempo, y mi madre se hizo cargo de mí. Y mi madre, de esto no pasó nada. Esto que era la política, que mi padre de político no tenía nada, pero era protestante. Yo tenía unos 14 años, y bueno, mi padre siempre, cuando yo llegaba de la escuela, me hacía entrar en el despacho y me hablaba del señor. Y un día, saliendo de donde trabajaba, yo, pues, salía con una chica que trabajaba conmigo, y íbamos las dos a buscar el 39 en el autobús. Y a medio camino digo, ay, perdona, mira, me he dejado el bolso en el despacho. Y al día siguiente me enteré que cogió el 39, hubo un accidente y la chica murió. Yo digo, pues el señor me ha salvado. Me ha salvado a mí. Llegué a casa y me puse de rodillas pidiendo al señor, pidiendo al señor perdón por mis pecados y aceptándole para mí, para mí, para mí. Más o menos a los 12 años yo ya tenía conciencia y entendía un poco las cosas. Y como hacíamos los juntos en casa, yo oía el mensaje y me llegó a conmover, ver por un lado a mi padre y mi madre con su fe y a pesar de los bombardeos, a pesar de todo lo que había pasado, ellos seguían con su fe firme sin acabar. Y después, pues, yo tuve experiencias propias de que me habían ayudado Dios en muchas cosas y tuve que aceptar que Jesús había muerto para mí y me había provocado la salvación. Yo era de la iglesia de la calle Tallás con mi padre. Estábamos allí todo. Tenía un primo que estaban, que iba a la iglesia de Calle Teruel. Y ellos salían de excursión y esta prima me dijo, ¿vienes un día? Sí. Y fui. Entonces empezó una vez a venir a la iglesia a reunirse con nosotros. Y muy al principio me gustó ya. Entonces nos enamoramos, más o menos. No sé si se enamoró ella de mí o no, pero yo sí de ella. Y pronto empezamos a salir más que los demás. Hasta que un día me pidió, yo pensé, ya te contestaré, no sé si estoy segura o no. Y bueno, contesté y le dije que sí, que le quería también. Y seguimos. Y entonces tuvimos años, porque tenía que acabar la carrera y ganarme la vida. Entonces no podíamos casarnos. Así que estuvimos mucho tiempo como novios hasta que llegó el día que ya pude calcular en tener más o menos unos bienes y pudimos casarnos. Tengo la gran suerte que tengo tres hijos de un amor inmenso. A medida que se han hecho mayores, han sido mi apoyo, mi fortaleza, mi ayuda en la enfermedad, en la alegría. Ellos siempre han estado a mi lado. El Señor me ha dado tres hijos, dos hijos y una hija. Y han sido unos buenos familiares, unos buenos elementos de mi vida. Y entonces entre mi esposa y los tres hijos he tenido una familia muy gozosa y muy contenta. Muchos evangélicos y de mi familia y demás queríamos mucho la enfermería evangélica, que era nuestro. Nuestro hospital evangélico era la enfermería para nosotros. Y yo empecé la conexión con el hospital de que no era ni médico, solo para hacer urgencias de noche. Yo había aprendido en el clínico a hacer anestesias. Y aunque no era médico aún, yo hacía anestesias a médicos que operaban en el hospital. Y si había que ayudar para operar, yo ayudaba a operar. Y si había que haber un enfermo de noche que no estaba muy bien, yo sabía que había... Llamaba al médico y decía, soy enfermo o se le pasa tal cosa. Y el médico venía o hacía lo que hacía. Vivíamos en un principal y en la ventana donde dormíamos era de cristal. Cambiamos de cristales, ¿no ves? Porque había algún vecino que decía, llámen al doctor Urrutia. El sereno, el vigilante, es el que tenía que venir. Y claro, como las puertas estaban cerradas, nos tiramos una piedra. Ya sabíamos que tenía que salir corriendo. Puse un interno en el hospital. Y él me avisaba a mí cuando había una urgencia de noche. Yo iba corriendo, yo dormía con pijama blanco, ponía una gabardina encima y iba corriendo a hacer la urgencia en el hospital, que era aquí mismo, ¿no? Y yo pasé a ser el director médico del hospital. Son muchos años que he estado allí. Yo además me hice voluntaria del hospital. Éramos unas 30 mujeres. Teníamos que hacer un... A ver quién salía de todas ellas recomendada como presidenta. Y salió. Entonces yo me sentí muy responsable de estas 30 mujeres, que íbamos cada semana, un día a la semana, a ayudar al hospital. Jesús, yo sé que él murió en la cruz para pagar por mis pecados. Yo me sentí perdonado por él y por eso he vivido toda la vida, agradecido a él e intentando obedecer al cien por cien, pero bueno, al cien por cien nunca se llega, obedecer todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas y poner en práctica en mi vida lo que él enseñó. Jesús ha sido, claro, mi apoyo, mi alegría en todo, sintiendo que muriera y muriera por mí, por mis pecados, y que llegó a este extremo de vaciar su cuerpo por mí. Esto me parece casi imposible. Y me ayuda la Biblia a entender que me espera un sitio mejor. Si aquí estoy bien, me espera un sitio mucho mejor. Con 90 años no puedo hacer muchos planes de futuro, pero bueno, mi futuro está arreglado, ya sé que estaré con el Señor cuando él me llame. Y 90 años no me es ningún inconveniente. Es una bendición tener 90 años y tener los hijos y los nietos y bisnietos. Esto es una bendición del Señor y estoy contento con ello. Puedo disfrutar de todo lo que he hecho atrás y aún puedo dar consejos y puedo ayudar a seguir adelante. Tengo la gran suerte. Tengo la gran suerte que estos nietos vienen y me dicen, Abia, me bautizo. Esto hoy en día es extraordinario. Y los tengo todos así. Los bisnietos son muy chiquititos y esto no lo veré, pero sigo el camino de los padres y sé que será igual. ¡Qué valioso ver cómo Dios ha estado guiando el día a día de este matrimonio durante tantas décadas! Esteban, ¿qué efecto genera el poder depositar nuestra confianza en Jesús? Hemos visto que han vivido momentos verdaderamente complicados, incluso los estragos de una guerra civil, algo que ya muchos solo conocemos por los libros de historia. En esos momentos tu fe se pone a prueba y es necesario, necesitas realmente sentir una paz y un consuelo sobrenaturales. Y esta pareja no habla desde la teoría, desde luego, sino desde una experiencia vital y prolongada en el tiempo. Y hoy pueden mirar atrás y ver que tomaron la mejor decisión al seguir a Jesús. Mira que dice Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez que se encuentra en el camino de la justicia. Es motivador ver que la Biblia se refiere a esa corona de honra hablando de las personas mayores. Qué privilegio, ¿verdad? Y muchas veces creo que vamos tan deprisa que no nos paramos a pensar la importancia de pasar tiempo con nuestros mayores. Tienes razón, Benny. Los que venimos por detrás, seamos de la edad que seamos, tenemos un regalo asombroso en las personas ancianas que solo tenemos que desenvolver. Y es que seguro que ellas están deseando el poder contarnos sus experiencias de vida. Cómo cuando pensaban que no iban a conseguir salir adelante, Dios los ha ayudado en su camino. Cómo Él consiguió transformar defectos de carácter que parecían insuperables. Cómo Él los llevó a amar y perdonar a personas que los hirieron profundamente. Eso a la vez son lecciones importantes, cargadas de sabiduría, que pueden ayudarnos a nosotros mismos cuando atravesemos situaciones parecidas y quizá evitarnos errores dolorosos. Que Dios nos ayude a aprender y disfrutar del legado de personas fieles, con sus aciertos y sus fallos, pero fieles en su servicio a Cristo Jesús. Así podremos también darle las gracias por dejarnos percibir en cierta medida su poder a lo largo de toda una vida. Nos tenemos que marchar, pero antes te queremos animar a leer la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y como digo, te la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro Club de Amigos, vamos a sortear este libro, Santiago. Un libro de Antonio Ruiz que nos llega gracias a la generosidad de su autor. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Gracias por ver el video.